Desde este 27 de abril, más de un millón de estudiantes de centros educativos públicos del país inician con el proceso de ingreso a las cuentas de correo electrónico establecidas por el Ministerio de Educación Pública, las cuales les permitirán acceso a la plataforma Teams. Este es un paso más dentro de la estrategia Aprendo en Casa para procurar el acercamiento entre docentes y estudiantes y facilitar la educación a distancia. Desde el 13 de abril, los docentes han estado accediendo a las plataformas de capacitación virtual y Microsoft Teams como herramientas que les permiten a quienes tienen un contexto tecnológico favorable comunicarse con sus estudiantes y colegas para planificar la mediación pedagógica transformadora y las guías de trabajo autónomo en tiempos de pandemia y cierre de centros educativos. En esta línea que los estudiantes pueden acceder a un correo institucional que les ha proveído el MEP, ingresar a su cuenta y tener acceso a una mejor comunicación con su docente. Para acceder el estudiante mayor de edad o el padre, madre, familia o encargado legal, en el caso de menores de edad, deberá ingresar a la dirección electrónica correo.med.go.cr donde podrá iniciar sesión por primera vez con su usuario y contraseña. A partir del 27 de abril, la plataforma estará totalmente habilitada para su uso. Antes de hacer el primer ingreso a la plataforma, deben visitar el sitio oficial www.me.go.cr, seleccionar educación a distancia. Dentro del enlace estará la opción orientaciones para estudiantes y familias, donde podrán encontrar los materiales de capacitación en las funcionalidades básicas de Microsoft Teams, las normas de seguridad y la política de uso. Tan pronto, las y los estudiantes y los miembros del hogar que los van a acompañar en este proceso hayan estudiado a profundidad los materiales, estarán listos para ingresar al correo electrónico institucional. Al enlace http dos puntos barra inclinada barra inclinada correo.med.go.cr utilizando la cuenta de correo electrónico institucional y la contraseña. En el caso de la cuenta de correo electrónico institucional, está compuesta por el número de identidad del estudiante arroba est.me.go.cr, en donde el número de identidad en el caso de estudiantes con cédula de identidad costarricense sería el número de cédula y en el caso de estudiantes que no cuentan con este documento sería el número de pasaporte o DINX. En el caso de la contraseña, está compuesta por la letra E mayúscula, la fecha de nacimiento y asterisco. Con estos datos ya pueden ingresar al correo electrónico institucional. En caso de que las familias requieran ayuda para la gestión de este proceso, los docentes y directores fungen como la primera línea de apoyo. La activación de cuentas para estudiantes está contemplando todos los niveles educativos que van desde educación preescolar, primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica, educación diversificada académica y técnica, así como las modalidades para las personas jóvenes y adultas.